Esta vez la celebración fue entre artistas jóvenes del Teatro de los Elementos. Una presentación más allá de lo común transmitió al público asistente un mensaje sobre el fomento de una gestión sostenible hacia uno de los recursos naturales más imprescindibles. Tengo orillas como en borde, amigo, donde calma la sed el buen samaritano. Y arbustos, donde el caminante toma el fruto de mi entraña y en aires de este pecho refresca su sonrisa. Como cada 22 de marzo, las actividades van dirigidas hacia el uso racional del agua, pues una gran parte de la población mundial aún no cuenta con el acceso a ella. Y a ellos voy, como se vuelve al mar, después de un largo diario. Como invitado y promotor de la actividad, Osmael Francis, director del Grupo Ecologista Cubanos en la REC, amenizó el encuentro. Una tarde necesaria, un momento oportuno cuando la humanidad celebra como cada año el Día Mundial del Agua. Esta vez el mensaje llegó en la voz de nuestros artistas. Guillermo Martínez López, Notizur. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!